Música Empezamos nuestro recorrido en Zupia, en el noroccidente del departamento de Caldas, en la institución educativa Hojas Anchas, donde se viene implementando uno de los modelos flexibles más representativos, el de la postprimaria rural. Este modelo está basado en las famosas metodologías de la escuela nueva, que busca ofrecer una educación más pertinente, en la que los jóvenes aprendan a aprender, basados en conceptos clave como la autodisciplina y el autogobierno en su trabajo en el aula. Para entender mejor las ventajas de este modelo, hablaremos con la profesora María Eugenia Carvajal. Me contaron que hay algo muy importante en donde los jóvenes aprenden a aprender. ¿Qué es eso? Ellos generan mucha autonomía. No autonomía de trabajar solos, sino autonomía de ellos autoaprender. Es decir, la guía les va orientando con respecto a interpretar, argumentar. Ellos deben descifrar todo eso. Los lleva en los momentos que ven en la guía, como es la vivencia, la fundamentación científica. Cada momento de esos tiene una intención pedagógica, que es llevarlos a que ellos aprendan significativamente. Bueno, entonces, ¿las diferencias con la educación regular? Las estrategias que se utilizan en el modelo. Los muchachos están organizados de tal manera que ellos pueden tener autoaprendizaje, que ellos pueden desarrollar competencias básicas, ciudadanas y laborales generales. Como es obvio, el énfasis del modelo flexible de postprimaria rural es vincular el mundo del campo a las dinámicas educativas, además de ofrecerles a los estudiantes una educación que tiene en cuenta su contexto social, económico y cultural, y que les permite desarrollar proyectos productivos que, en un futuro, pueden serles muy útiles para su desarrollo laboral y profesional. Uno de esos proyectos es el de la cría de cerdos de manera eficiente, algo que para un citadino como yo, como se podrán dar cuenta, no es tan fácil. Bueno chicos, ¿y qué es lo que han aprendido con los cerdos? Tenemos mucho manejo de las enfermedades pulmonares, cuál es el concentrado que se debe echar a un cerdo desde que nace, y cuál es el manejo de una cerda cuando está en estado de lactancia o en estado de gestación. Y en el momento también estamos aprendiendo a cómo se castran los cerdos, a qué edad se debe encastrar, y a qué edad se debe inseminar una cerda de cría. Admin, ¿por qué es chévere este tipo de proyectos pedagógicos productivos? Por ejemplo, uno tiene una finca cerda, y ahora se aprende todo con los proyectos pedagógicos productivos, se aprende todo cómo puede manejar uno la tierra de uno. ¿Y eso para qué te va a servir más adelante? Pues si por ejemplo yo llego a conseguirme una finquita, me puede servir para ayudar a trabajar en mi finca, o para ayudarle a los vecinos y todo eso. ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicos! Pues es muy fácil, es muy fácil ayudar! Ahora conoceremos otro modelo educativo flexible que es uno de los más importantes porque está orientado a los más pequeños, a los niños y niñas de preescolar que viven en zonas rurales. Es un modelo que se adapta a las fundiciones del campo colombiano, donde existe un alto grado de dispersión y hay serias dificultades para el desplazamiento de los niños a los centros educativos. El nombre del modelo es preescolar escolarizado y no escolarizado y vamos a conocer en qué consiste. Profe, hablemos de ese modelo flexible que usted está implementando con todos los chiquitos, de preescolar escolarizado y no escolarizado. ¿De qué se trata? Ese es un modelo pedagógico que ha generado mucho impacto, por lo menos en la vereda de la institución ha abierto muchas posibilidades a estas familias. Si bien es cierto, el contexto rural tiene características muy específicas, como son las condiciones económicas, las condiciones culturales, sus posibilidades de acceso a una educación de calidad y que si bien es cierto, pues, uno de los factores que más intervienen en este proceso es la distancia donde viven estos chiquitos, entonces tenemos dos enfoques. El primer enfoque es el escolarizado, donde los niños tienen la posibilidad de venir a estudiar todos los días. Entonces, estoy yo aquí y trabajo con ellos específicamente. Ya el no escolarizado es esa posibilidad que le brindan a los niños, además de brindarles una educación de calidad, permitirles que puedan acceder también a la educación de calidad, sin importar la distancia de donde vivan, porque ellos pueden venir a hacer presencialidad en su formación uno o dos veces a la semana. ¿Será que podemos de pronto hablar con alguna de las mamás? Sí, dale, vamos. Te lo presento y vas a ver de verdad lo significativo que es esta experiencia. La otra parte de este modelo flexible para preescolar es muy innovadora, porque les permite a niños y niñas como María José, que viven en zonas muy apartadas de la escuela, tener la posibilidad de acceder a una educación adecuada para su edad y su contexto, por medio de una flexibilización de las metodologías y de los tiempos de asistencia al salón de clase. Viviana, ¿cuánto tiempo se demoran caminando desde la casa hasta acá hasta la escuela? Pues una persona del común como tú o como la profesora, se demorarían hora y media, pero uno que ya está acostumbrado, una horita. ¿Por qué tienes que acompañar, digamos, a María José a las clases? Porque yo estoy muy comprometida con la educación de ella y me interesa estar al pendiente del proceso que lleva. Igual la profesora me está explicando qué debe ser y cómo, entonces se me convierto como la tutora de ella. La reemplazo como si fuera la profesora en mi casa y aquí en la escuela. Bueno, ¿y qué piensas de este modelo de educación para María José? Pues me parece muy innovador. Ojalá en la época en que yo estudié, que me tocó en la misma situación que ella me hubiera tocado el proyecto, porque es saber que mi hija está en las mismas ventajas que los niños que están cerca de la escuela. ¿Y si no existe, digamos, este modelo de educación, sería muy complicado que ella viniera solita a la escuela? Solita, imposible. Muy lejos, muy retirado. Pues ya se tocaría más duro todos los días. Y cuando el clima después está como el día de hoy muy bien, pero en invierno es más dificultuoso. ¿Y qué ventajas se han visto con este modelo flexible en preescolar? Una de las grandes ventajas que tiene el modelo como tal con los niños más pequeños es que resignifica la educación en los niños. Majo, ¿entonces qué? ¿Vas a estudiar? Sí, sí. ¿Vamos para la casa, Majo? ¿Y le mostramos? Camino, pues vamos. Ya pues vamos. Compartir la elaboración de las tareas con sus padres es algo que integra a la familia y une sus lazos afectivos. María José se ve muy contenta con esta forma de aprender. Majo, ¿por qué te parece chévere estudiar acá en la casa? Me parece chévere porque mi mamá me ayuda y yo también le ayudo a ella. ¿Y qué es lo más chévere, digamos, de que Majo estudie de esta manera en la casa? Porque la tengo más tiempo conmigo, porque comparto más con ella y porque tengo la seguridad de que tiene la misma calidad de educación que los niños que están estudiando de forma presencial, que están yendo todos los días al colegio. Entonces, la tranquilidad me parece chévere. Este es un ejemplo del esfuerzo del Ministerio de Educación Nacional por ofrecer una educación con calidad que tenga en cuenta las necesidades de la población que no tiene acceso a una educación regular y que muchas veces es la más vulnerable.